¡Adiós! Una foto, una foto, una foto. Bueno, esto es lo que se... Claro, lo que se denomina en ufología un ovni triangular. Bueno, cabe destacar que esta imagen o esta serie de fotografías me fueron enviadas cuando yo colaboraba en el CEFA. Para algunos que no lo conocen, el CEFA, la sigla significa Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, que es dependiente de la Dirección General Aeronáutica Civil de Chile. Bueno, siempre se me envían estas fotografías y yo me daba el tiempo de poder revisarla, analizarla, obviamente, como le quieran llamar. Y bueno, y estas fotografías están exhibiendo eso. Un objeto triangular, que comúnmente también a veces hacemos hincapié cuando hablamos de algunos reportes ufológicos. Esto fue captado en Santiago en el año 2009, desde el centro de Santiago, o si mal no recuerdo, cerca de Poquindo parece. Una persona iba manejando, en un semáforo se tiene luz roja, y de improviso, mucho calor, dice que se asoma a la ventanilla y ve este objeto en el cielo. Afortunadamente, él andaba con su cámara, una buena cámara, y logra tomar una serie de fotografías, que vamos a ver a continuación. ¡Opa! Bueno, y aquí ya estamos viendo unos detalles que entrega la fotografía, una especie de brillos, que son como cuatro. Y este detalle dice mucho. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque ahí estamos hablando de pliegues. Pero tú dirías, ¿pero qué pliegues? ¿Cómo pliegues? ¿De qué? ¿De qué se trataría esto? Yo creo que la siguiente imagen nos puede decir bastante. Yo no voy a decir nada. Yo creo que la imagen hable por sí sola, y nuestros amigos vean qué es lo que pasó ese día. Una polilla gigante dice por ahí. Ahí yo describí un anudado. Sí. Pliegues. Ahí estamos viendo nuevamente el objeto que le está dando la luz del sol. No, todavía no lo puedo. Mira, sigamos adelante con la imagen. Un volantín, dicen por ahí. Mira, sigamos adelante con la otra imagen. La imagen de contraste. De contraste. No está en la otra imagen, porque hay una imagen que yo le envié ahí a Marco. A ver. Aquí están diciendo una bolsa. Bueno, exactamente. Eso es. No. Sí. Sí, bueno, yo le había enviado, le había enviado a, no sé si a Marco le envío, ojo no estoy equivocando, correo ya. Bueno, en el informe que le envía el Cefa, yo describo paso a paso, de lo que estamos viendo, corresponde a un globo solar. Un globo solar. Un globo solar. Se hace, claro, se hace comúnmente de bolsas de basura. Una bolsa muy grande, algunos unen las bolsas, hay que tener cuidado así, que no tenga ningún orificio, para que no se escape el aire. Y es lo que hablamos, digamos, con la hipótesis, o los videos, que trataban de explicarlo, del avistamiento capado redondo. Porque tú, cuando dejas una bolsa, negra de basura, vuelvo a repetir, que no tengo orificios, la misma luz solar, va calentando el interior del globo, y se va generando, este aire caliente al interior. Entonces, se produce, nuevamente, el contraste térmico. Y tú, cuando dejas esta bolsa, digamos, al sol, como digo, se empieza a inflar, 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 hasta que toman las dimensiones que tú le des, la puedes elevar, sin ningún problema. Y, y hay una imagen, que dice todo, porque también, ustedes dirán, pero la forma es curiosa. Sí, también hay. Sí, también hay bolsas que la amarran de las puntas, y te genera esta forma triangular. Ahora que lo dices, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Ahora que lo dices, cómo lo explicas, para mí me hace mucho sentido, la forma de la bolsa. Me la imagino amarrada, me la imagino con inflada, es cuestión, como de repente, cuando uno bota la bolsa del aseo, la negra, y cuando va a poner la otra, la sacude, como cuando se infla, como ese aire que le tiran por aquí, para poder abrir la bolsa nueva. Claro, se infla esta bolsa. Claro. Y tú cuando anuda, se ven los pliegues, y eso es lo que estamos viendo a continuación. Es un caso explicado que le envié al CEFA, en su minuto, pero no los publicaron, lamentablemente, no sé qué pasaba ahí, en ese momento. Pero me hubiese gustado que hubiese publicado la página también. Nuestros amigos músicos, aquí dicen, una uñeta ovni. Una uñeta ovni. Una uñeta ovni. Una uñeta ovni. No se infla usted.